El Código de las Familias nos beneficia a todos y no discrimina a nadie, resaltó el miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, en un intercambio con trabajadores de la empresa agroindustrial azucarera Majivacoa de las Tunas, como parte de la visita parlamentaria a esta provincia. Algunos no son más leídos, algunos ni saben lo que dice el Código, ni saben las bondades de ese Código, ni saben la integralidad de ese Código, ni saben la justicia social que encierra ese Código, el humanismo, un Código inclusivo que no deja a nadie. El presidente del Parlamento cubano conoció el estado actual de las reparaciones en esa industria, el plan de azúcar para esta zafra y la siembra de caña. El miembro del Buró Político insistió además en el significado de este sector estratégico para la economía del país. La visita parlamentaria en las Tunas tiene un amplio programa de actividades que incluye ocho comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diálogo con la población, delegados, presidentes de consejos populares y otras autoridades en comunidades, centros laborales y estudiantiles del territorio. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.